Que siga tocando la tambora y al sol que más me guste que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran porque a nadie le importa así como soy yo Hoy quiero cantar hacia mi tierra y al sol de la tambora que toquen mi canción Y que viva la barca Jalisco un pedacito de rancho donde mi padre nació Somos Rivera y que nos toque la tambora la piedrecita cuarenta cartas también Toquen la loba el palo verde de bailar y el sinaloense me lo voy a zapatear ¡Ahí le va Rafa González de la joyería sinaloa! En el corral de mi rancho me gusta tener mis bueyes Para pasar a mi chato el que dice que me quiere En el corral de mi rancho me gusta tener mis bueyes Para pasar a mi chato el que dice que me quiere ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! En el corral de mi rancho me gusta tener mis bueyes Para pasar a mi chato el que dice que me quiere ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Para darle gusto al gusto a mi dinero sé gastar Arroyo no es mi otro rancho donde siempre he de parar Las parrandas que me agarro Terminan en Culiacán Con un bote plagio larga seguido la ven pasar Se pasea por todos lados toda una diva en verdad La licencia en las venas por su padre ya atrás Una dama distinguida elegante ven llegar Gracias!